Sí, como lo decís, una fecha tan importante que es para el sistema bombero a nivel nacional, que es su día, y para nosotros también que resulta muy importante, totalmente distinto a lo que venimos acostumbrados. Pero bueno, este COVID-19 nos ha hecho que todos cambiemos ciertos hábitos. Uno de ellos es justamente la realización de actos, como teníamos previsto, siempre cada fin de semana, acompañado de todos los bomberos y sus familiares, esta vez no va a poder ser en forma presencial, por lo cual hemos dispuesto como programa para el Día del Bombero, el día de mañana, es 8 y 30, el izado de la bandera nacional, el himno nacional, y después vamos a hacer una colocación de una ofrenda floral en el monumento que está justamente en nuestra institución, acompañado de las autoridades policiales, el señor intendente a quien hemos invitado, presidente de la comisión directiva y parte de la jefatura. Es decir, un número muy reducido de personas que nos van a estar acompañando en esta fecha tan importante. 17 y 30 horas está programado el toque de sirena, que esto es a nivel nacional, a través del Consejo Nacional de Bomberos se ha dispuesto, a la cual nos hemos adherido, y a las 20 y 30 horas vamos a tener un acto virtual, llamémoslo así, a través de una aplicación en la cual vamos a poder estar con el resto de los bomberos en una pequeña reunión, en la cual, bueno, hará uso de la palabra el presidente, haré uso de la palabra, y ahí mencionaremos quiénes son las personas que deben recibir estrella por antigüedad, como igualmente posibilidades de ascenso dentro del personal. Es complicado hacer un balance en esta pandemia que vivimos, pero yo creo que siempre hemos tenido balance positivo y no estamos ajenos este año a ello, a todas las actividades que ha venido desarrollando bomberos, como igualmente en todo lo que es la adquisición de elementos, el crecimiento del parque automotor, como igualmente en lo que hace a capacitación. Así que tenemos un balance muy positivo, siempre acompañado y en el compromiso de la Comisión Directiva que está trabajando esforzadamente en esta época para poder sostener los recursos necesarios y poder seguir trabajando y brindando el servicio, como lo hemos hecho hasta ahora. Para nosotros es muy importante una fecha donde ratificamos esos llamados que tenemos a lo que es la vocación de servicio, y bueno, obviamente que lo vamos a hacer muy emotivo y en cada uno de nosotros la emoción va a quedar reflejada en nuestra vivienda, en nuestras casas, con nuestros familiares.